Música Soy parte de un equipo de investigación que ha venido durante algunos años, unos 3-4 años, investigando en Venezuela sobre las formas de reproducción social de la vida en medio de la situación nacional que tenemos, de crisis económica, de crisis también cultural. Además que entendemos que la crisis no es solo venezolana, sino que la crisis es sistémica. Y bueno, nos interesó trabajar sobre un poco mirar, conocer cómo desde los sectores populares, los sectores medios y las economías populares han venido reproduciendo materialmente la vida, simbólicamente la vida, culturalmente la vida. El primer objetivo es un poco devolver aportes de investigación, hallazgos de investigación que hicimos a partir de la convocatoria a seis experiencias de economía popular en Venezuela. Ese es como el primer gran objetivo. El segundo objetivo que tiene este encuentro es un poco poder intercambiar experiencias a partir de poner en común lo que cada experiencia de economía popular viene conversando, intercambiar, tener un espacio de formación. Y un tercer objetivo que tiene, programar acciones concretas de apoyo mutuo entre esas organizaciones de economía popular que forman parte de la experiencia del proyecto de economías populares. No solamente estas experiencias trabajan, se organizan, articulan, hacen red de apoyo con otras organizaciones para satisfacer situaciones, necesidades concretas de sus integrantes, sino que lo hacen también con la idea de fortalecer, ampliar, digamos, esa fortaleza como organización y radiar hacia las otras comunidades que forman parte de los ámbitos donde estas experiencias se desarrollan. Yo diría que en el área de alimentación estas experiencias han estado desde la planificación del consumo, desde la articulación con productores, desde la generación de espacios de intercambio para el comercio justo, desde la constitución incluso de formas autogestivas o cogestivas con otras organizaciones para, bueno, para paliar situaciones de salud. Yo diría que esas serían como las dos áreas y el mayor aporte. Sin embargo, estas organizaciones tienen, bueno, toda una apuesta integral de transformación de relaciones, bueno, desde propuestas económicas concretas, pero que trascienden esos ámbitos, esos ámbitos de alimentación y de salud.